Bebé, fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, bebé fin, tiburón bebé Tiburón, mamá, 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 Tiburón abuelo, tu turú, tiburón abuelo, tu turú, abuelo A casar. A escarpar. 3 Coriandas. ¡A escapar, tururuturu! Tiburón bebé, turuturu, tiburón bebé, turuturu, tiburón bebé, turuturu, bebé Tiburón mamá, duru duru ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Ahhh! ¡A escapar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!